Hola amigos de Latin Life, una vez más estamos el día lunes, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener un programa debido a los invitados, lo vamos a hacer en inglés. So, from now on, we go on in English. We are going to talk to two guests, they are related with the group Insomnio, Iske Bakker and Carlos Galvez. Hello, welcome. You are working with this music production, a Cuban music production called Insomnio, right? The group is called Insomnio and the whole project is called Cuban avant-garde. Cuban avant-garde, yes, that's the name of the project and of the concerts here in Amsterdam. And tell me please, who make this, who are the composers? Are they Cuban? All the composers are Cuban. They all studied in Cuba, that's where they met, and now they are all living abroad. Two are living here in Amsterdam, Ramon Valle and Kayla Orozco. One is living in the States, two in Spain and one in Italy. So they all left Cuba. They are working all around. Yes. But they can go into Cuba freely, so they are not dissidents. I don't think so. I don't know that much about them. And about these two Cubans that live in Holland, where are they today? One is in Cuba right now, Kayla, and one is working somewhere. But they compose this music together. And what kind of music is this? It is contemporary classical music. And what makes you arrive to such a type of music? Because we most of the time hear other types of Cuban music here in Europe or maybe all around the world. Yes. Except this. And that's why we wanted to try to get a project started with newly written music from these composers. So you explain that it was contemporary classic music. Yes. And how is it made? Is it one piece, two pieces? Yes. Yes. It is. The concert consists of seven pieces. It is five pieces which are really newly written and two pieces are based on traditional Cuban dançons. That's because we wanted to give the audience a kind of background about the, how do you call it, the background of the composers. The tradition. The tradition. Exactly. The tradition of the music. And the group is made of Dutch people and Cuban or is it other nationalities included? It's almost all the members are Dutch, excluding myself, Spanish and Mike Smith. And it's all the the fruit. The fruit is from Germany. And Uli. And Maxi is also from Spain. So it's a bit mixed. How many people compose? How many people are in the whole group? We are 13. And plus the conductor. 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 Who is also Spanish. Yes. And in between the instruments that you play, what is it something typically from Cuba or what could you tell me something special about? Well, guitar we have in the ensemble, which is also very much used this time by all the composers. But we have the strings, four strings. violin, violins, 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 cello, and double bass, piano, percussion, then wind, Bass carinet, flute, oboe, and bassoon, and harp, mandolin, and guitar. What do you play? I'm playing harp, the harp. Oh, very nice. ¿Harp? ¿Normal harps? Concert harps, el gran con los pedales. Ah, genial. ¿Cuánto tiempo ha pasado para que te llegue a hacer para el público? Desde el proyecto empezó, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Un año o dos? Empezamos este proyecto hace dos años. La idea se vino y hablamos con Keila Orozco. Nos conocimos aquí en Anfordom ya. Hemos jugado su música y le pedimos a contactar con sus vecinos amigos. Porque todos estudian juntos en Cuba. Y luego, ¿cuánto tiempo ha pasado para que nos estemos ahora? Para tener el concierto y tener todos los pedales listos, para tener el dinero. Eso es también muy importante, para tener el dinero juntos. ¿Y sobre el dinero? ¿Cómo lo sponsorizas esto? El En la escena de música, Holanda es muy abierta a todas las nacionalidades y a todas las formas de tocar todas las diferentes músicas del mundo, así que es un centro de música. Y para mí, como un extranjero, es muy confortable y para poder conocer a la gente. La gente es muy abierta, los músicos son muy abierta y quieren saber un poco de todo. ¿Qué te gusta de esta playa, de esta insomnio? Especialmente me gusta que todos somos de la misma generación y que también tocamos la música de nuestra generación. Sí, todos son muy jóvenes. ¿Cuántos años? Sí, 24 años. Así que todos son de la misma edad. Él es el más joven y el más joven es 42 años, pero el más joven es 28 años. ¿Quién es el más joven? ¿Cuál instrumento es el más joven? Él es un doble bass player y se llama Martín. Él vive en España, en Portugal, durante unos años y trabaja allí. Él es un poco acostumbrado a los ritmos latinos. Sí, exactamente. ¿Cómo llegaste el nombre de Insomnio? No, puedes ver. Bueno, en el principio, cuando empezamos con el ensemble, hicimos muchas reuniones. Tenemos proyectos que tuvimos que reunir cada día, desde muy tarde hasta muy tarde, en la noche. Así que fuimos muy cansados, y buscábamos un nombre. Y hablábamos de repente sobre este problema de no poder dormir. Así que les dijeron que esto se llamaba insomnio en español. Eso es genial. Así que le gustó el nombre, y luego adopté. Ahí está. ¿Dónde vas a actuar? Este proyecto, hay un concerto en de Iisbreker, aquí en Ámsterdam, en el 26 de mayo, en la noche. Y luego, el mismo concerto en Ámsterdam. Así que es la próxima semana? Sí, la próxima semana. Sí, la próxima semana. Sí, la próxima semana. Sí. ¿Dónde más? En Lantaren Venster, en Rotterdam, en el 30 de mayo. Y luego, después de la semana, en septiembre, en Raza, en Utrecht, en el 22 de mayo. Es también el 22 de mayo. ¿Cuántas performances? Tenemos tres. Tres. Estoy buscando un cuarto. ¿En Cuba? No, no. Bueno, sí. Todos los jugadores me preguntan si no pueden ir a Cuba, y tal vez el año, pero no este año. No este año. Es un tiempo para organizar todo. Para poder ir allí. Sí. Sí. Porque también jueces en otros proyectos. Sí. Tenemos otras cosas. Sí. ¿Algo importante? ¿Algo que vamos a escuchar? Sí. Estamos trabajando en un festival con música de Cataluña. Cataluña. Sí. En aniversario de 2002. Porque, en marzo, estaremos allí en marzo, jugamos dos concertos en Barcelona. Hemos hecho muchos contratos. Con el grupo. Con el grupo. Sí. Con el grupo. Con el grupo. Con el grupo. Con el grupo. Sí. Con el grupo. Con el grupo. Con el grupo. Es un gran proyecto. Sí. Y... ¿Y sobre Cuba? No has estado en Cuba. No has estado en Cuba. No. Pero, no has estado en Cuba. Sí. ¿Algo más que te escuchas de Cuba? ¿Algo que te escuchas de Cuba? ¿Algo que te gusta o no te gusta? No. No lo sé mucho sobre Cuba. No... No No. No tengo mucho gusto. No soy la música mucho. Me , me gusta mucho. Eso es lo que lo sé. Y, creo que, si ven allí, pueda estar allí, nhau en Mario, lo que sea, lo que County, la rostana y la manera. La música puede un poco определir la personla del personaje. Sí, exactamente. Así que podemos aclarar que son bastante agradables. ¿Puedes recomendar este insomnio a nuestros espectadores? ¿Cómo? ¿Puedes? Sí, claro. ¿Crees que es una música muy agradable? Creo que es un proyecto muy agradable. Empezamos a grabar las piezas el domingo. Esta es la primera semana que tocamos las piezas. Y hasta ahora es muy agradable. Es una música muy agradable. ¿Es un poco dissonante? No, no tanto. El ritmo es muy importante. También en la música tradicional cubana. Pero también en estas piezas. Porque hay esta nueva música moderna, una especie de música avant-garde, que a veces... ...pues tus huesos así. Y la harmonía que puedes traer a la performance... No, no. No, no. Este concert no es así. No. 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 Lo que tengamos esta música. Lo que nos llamamos. Lo que tengamos. Pero lo que nosotros podemos entender... ...que para el público no siempre es tan bien. Pero lo que creo que las piezas... ...que están grabadas en este concerto... ...están sólo abiertos. es muy abierto, no es tan difícil de entrar en esto. Así que puedo recomendarlo. ¿Quién crees que va a ser más atractivo a esta música? ¿Los que le gustan música clásica o los que le gustan la música popular cubana? Creo que ambos. Porque estos composantes tienen su propia tradición de Cuba, y también la tradición de música moderna y clásica. Así que es un poco mezclado. Creo que es un programa muy abierto para cualquier tipo de gente que le gustan la música. Bueno, me deseo un gran sucesso con este Insomnio, el cubano de la música clásica. Y te veré el próximo sábado en el Icebreaker. A la mitad de las 8. A la mitad de las 8. Muchas gracias Iske, Bachar, y Carlos Galvez. Gracias. Espero verte pronto con el otro grupo de músicos. Ok. Y antes de decirle adiós, quiero decirles que la próxima semana tendremos cuatro de los composantes cubanos aquí en Latino Life. Espero que una buena semana. y nos vemos en el próximo sábado. Y nos vemos en el próximo sábado.